En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, dijo que continúa normalmente el registro de autodefensas para formar parte de las guardias rurales. Ya tenemos 723 personas que han sido registradas, más de 1.100 armas que también han sido registradas. Ellos nos han dicho que son los primeros interesados en que se dé este registro, también como una especie de depuración de estos grupos. En rueda de prensa, luego de una reunión con diputados y alcaldes del PRI, confirmó que hay detenidos por los incendios de tiendas de conveniencia en otros estados y se investiga si son de Michoacán. No tengo el número exacto, pero sí es un número representativo de personas que fueron detenidas. Están en la Ciudad de México, fueron llevadas a las instalaciones de la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada. Sobre las fosas de Tingüindín, el procurador de Michoacán, José Martín Godoy, dijo que solo se encontraron restos de una persona. En la fosa únicamente se han localizado partes de mi cuerpo. Es lo único que se ha localizado hasta el momento. También habló sobre el hallazgo de cabezas en Zacán. Se ha dado la intervención oportuna en las áreas de servicios periciales. Ya tenemos ahí información sobre los nombres de las personas. Procederemos al tema de la investigación y concluiremos con la resolución y captura de los probables responsables. El comisionado federal y el procurador recalcaron que se trabaja en seriedad para sostener el acuerdo y trabajar por la seguridad de Michoacán. Con información de Sandra Sáenz Informa, Guasar TV.